Hay que decir que igual el título echaba un poco para atrás, ¿verdad? El modelo de Keyword Landing como el futuro del reporting en SEO. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre el Keyword Landing y el modelo anterior? Sí, bueno, el título tuvimos algún problemilla para ponerlo para que al final es un tema como nuevo, hay que ponerle nombre para que la gente se vaya acostumbrando, porque si no, no puedes ir hablando. El cambio de modelo de reporting en el SEO después de que Google se cargase las keywords. No puedes, le tienes que acortar. La propuesta que dice yo es llamarlo Landing Centrismo y Keyword Centrismo, que va para diferenciar lo antiguo, que sería el Keyword Centrismo, de lo actual, que es el Landing Centrismo. Entonces, lo que viene a resumir es el paso del antiguo Keyword Centrismo al Landing Centrismo. Pero es un poco difícil de expresar en un solo título. Quería, sobre todo, que se quedase más con el que es el futuro del SEO, lo que éramos o no, nos gusta o no. Entonces, esa era la parte que se tenía que resaltar, sobre todo. ¿Y en qué consiste exactamente esto del Keyword Landing? Pues, básicamente, es que las mediciones de los SEO siempre han sido basadas en las keywords, en las frases de búsqueda que utilizan los usuarios en el buscador y Google cada vez nos lo está poniendo más difícil. Entonces, los SEOs empiezan hace año y pico que no pueden trabajar bien y que no pueden explicar a sus clientes qué es lo que están consiguiendo para ellos. Entonces, lo que hay que terminar consiguiendo es dar respuesta a esto, que todo vuelva a su cauce. Y la forma es, con las Landing Pages, entonces, basar los informes en ese concepto en vez de en el concepto de las keywords. ¿Y cómo tiene que ser una Landing Page para que te posicione? Porque antes tenías que coincidir con las keywords. ¿Y la Landing Page qué ha de ofrecer? Eso, en realidad, no cambia nada. Tú sigues haciendo SEO, las acciones son las mismas que hacías siempre. Tienes que orientarte a una keyword, pones titles, pones el H1, pones description, textos, haces links de calidad y demás. Todo es lo mismo. Lo que cambia no es tu acción SEO, es cómo la mides. Porque ya no tienes el resultado de qué está pasando en Google, de dónde llegan exactamente. Entonces, lo que te tienes que basar es precisamente en tu Landing, cómo estar respondiendo a todo esto. Y no tanto en la keyword concreta. Esto nos lleva a pensar, Dios mío, qué carrera de fondo con Google, ¿no? ¿Es el enemigo? Ese es el tema, que Google para los SEOs es el enemigo. Más bien al revés, los SEOs somos el enemigo de Google. A Google le gusta que le pagues, que le obedezcas y demás. Entonces, al final nos lo ha tenido, era lógico que nos lo pudiese ser difícil. Cada vez que hace algo y nos da una ayuda, nos aprovechamos de él. Entonces, nos tenía que cortar las alas. Va a ser más duro en el futuro. Ahora ya hay otro tema que no se puede solucionar ni con el landing centrismo, que son las visitas desde móviles, desde Apple, desde Android. Y esa batalla de momento no hay modelo. De momento la está ganando. Nos quita el dato de que eso viene desde un buscador y no hay nada que hacer. Y va a hacer más cosas, está clarísimo. Lo que pasa es que mientras vayamos viendo soluciones para las que más afectan a nuestro día a día, pues yo creo que bienvenidas sean, tanto si es esta como si es cualquier otra solución. ¿Hacia dónde crees que va a volver a poner su nuevo bloqueo Google? Pues la verdad es que me tiene un poco escamado. Sobre todo por este tema de que Android esté bloqueando todo esto, dice poco a su favor porque al final es su plataforma y él está poniendo, no permitiendo a los usuarios cuánta gente llega desde Google en su propio... Yo creo que eso es más un error o de no ponerse de acuerdo entre distintas partes de Google que un bloqueo hecho adrede. ¿Otros bloqueos qué va a hacer? Pues yo creo que va a seguir mucho con la tendencia de Google Plus y con no permitir ni siquiera que el usuario llegue a tu página, todo lo que es el Knowledge Graph, que te hace que el usuario vea la información en el propio Google, todas esas son acciones que al final te hacen que no veas nada. O sea, te vayas volviendo ciego de lo que pasa realmente en el buscador. Por ejemplo, dime, ¿qué haría una persona que ahora se va a lanzar al SEO? Ya obviando los anteriores algoritmos de Google, ¿qué le consejerías tú a una persona que se va a lanzar al SEO? Oye, ahora haz esto. Pues en referencia al tema de mediciones y demás, pues primero que no lea todo lo que hay hasta el día de hoy, porque muchas cosas están muertas, muchas cosas ya no sirven. Y que empiece a medir más en criterios de negocio, tal y como lo hace cualquier otro canal del online, más que acercarse a todo lo que han hecho los SEOs históricamente, que no está tan bien hecho como lo puede haber hecho otra gente, que como eran puramente negocio, no eran técnica, más negocio, siempre se focalizaron en entender qué pasaba con el usuario una vez que llegaba, en calcular el retorno de la inversión, etc. Entonces, lo bueno yo creo que es empezar directamente con la visión de negocio y quitar un poco, a pesar de que luego tiene que llegar la parte técnica, sobre todo quitarte la parte de keywords, de búsquedas, snippets y demás, quitártela un poco encima y pensar en que lo que vas a hacer es SEO para ganar dinero. No para posicionarte el primero en nada. ¿Y qué es exactamente lo que no hay que hacer? ¿Lo que no hay que hacer? Bueno, lo que no puedes pretender es trabajar como si todo fuese igual que antes. Intentar anclarte en no, yo siempre he trabajado así, no, no me vale. El SEO evoluciona, todo el marketing online es muy nuevo y el SEO estos últimos años está evolucionando muchísimo. No puedes pretender trabajar este año como trabajabas el anterior y quien no quiera cambiar se va a quedar atrás, no tiene otra. Por ejemplo, dime algún caso de empresas españolas que tú digas, mira, esto es el modelo de un SEO perfectamente evolucionado y encajado. Yo creo que a día de hoy hay pocas que se atrevan, porque al menos yo no he oído de nadie que esté trabajando ya claramente de una forma que no esté ligada a las keywords. El tema es que está tan profundizado en el cliente que se tiene que trabajar así, que como mucho, al menos lo que estoy intentando hacer yo es pasar a hacer un doble escenario, el cómo debería ser y cómo lo esperas tú. Y que al menos el cliente tenga sus respuestas, pero empieza a ver poco a poco que hay mucha más calidad en otro sistema. No es algo que solo esté haciendo yo, no me quiero apropiar el descubrimiento, ni mucho menos, lo está haciendo todo el mundo. Y casi todas las agencias están dando pasitos en ese sentido. Cuando hablo con la gente, casi todas las agencias, que no es una persona sola, que son varios SEOs y tal, casi todos están empezando a variar su forma de trabajar y van por un buen camino. Lo único es que vamos lentos, como en todo cambio, siempre cuesta a veces un poco terminar de despegarse de lo antiguo. Y claro, esto te da que pensar, quizás el SEO en negocios nativos de Internet, en modelos de negocio que nacen, crecen y viven dentro de Internet, tienen muy claro que es el SEO. Pero la zapatería del abuelo, que si algo ha entendido de SEO es que tiene que seguir el primero en el Google, ¿tú ahora cómo le explicas a este señor que si el keyword landing o que qué? Pues yo creo que hay casos en los que es imposible. Las cosas son así. Cuando te viene el típico cliente que te dice, ¿haces SEO? Sí. Dice, sí, vale, te paso mi lista de 10 keywords y estas son las que quiero. Cuando te viene este tipo de cliente, lo máximo que puedes hacer es intentar evangelizar o no cogerlo. Porque si es alguien que no quiere escuchar porque ya lo sabe y quiere trabajar de una forma que no tiene sentido a criterios de negocio, a la larga, sí, a lo mejor es feliz porque él es el primero cuando le busca a sus familiares, pero eso no es profesional. Eso es, digamos, sacarle el dinero a alguien que tiene una creencia errónea. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar evangelizar lo más rápidamente posible. Es difícil porque al final hay muchos clientes que, en el online es un caso muy típico, que es que todos los clientes saben mucho de todo lo que tú haces. Y a veces costará un poco. Pero por suerte eso pasa, en el caso que tú me dices, la zapatería pequeña, el que ha leído cosas sueltas, cada vez es más normal que la gente se preocupe de lo que toca. Al final todo el mundo viene que pide SEO, no está pidiendo, SEO está pidiendo ganar dinero. ¡Gracias!